Son trabajos muy preliminares, lo primero es que pusimos sobre la mesa las peticiones que como ayuntamiento estamos haciéndole al gobierno federal en el tema del impacto que el tren podría tener a la ciudad y segundo la petición de que sea solamente en caso de que así se decida que sea, que sea solamente turístico, que no tuviera un ingreso de carga, que la carga se quedara fuera de la ciudad y las vialidades que conectan a las diferentes calles que derivan en donde estaría la estación de tren.